Largaron el premio Red Top. Primer turno. Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista. El 1, Play Dance y rápidamente en su búsqueda lo hace el 4. May Girl abierta, viene avanzando el 7. Rose Rouge por el centro de la pista, el 10. La profesora Bat por el lado exterior corre el 12, Going Crazy. Descontados los primeros metros de la prueba, el 7. Rose Rouge, pequeña la ventaja sobre el 4. May Girl abierta, avanza y va en busca la punta del 10. La profesora Bat, cuarto lugar para el 12, Going Crazy. 23, 7, los 400 iniciales. Sigue la lucha intensa en la punta. Ahora el 4, May Girl manteniendo el pescuezo de ventaja sobre el 7. Rose Rouge por el lado exterior de la pista. Corre el número 10, la profesora Bat. Viene ganando terreno por fuera, el 8. Gracias, Ruth. Están en la recta final. Últimos 450 metros, el 4. May Girl mantiene ventaja sobre el número 10, la profesora Bat. Por el lado exterior de la pista avanza en el 7. Rose Rouge, el 8. Gracias, Ruth. Por el centro de la cancha, el 12, Going Crazy. Faltan ya 250 metros, el 4. May Girl fácil en la punta. Amplia ventaja sobre el 10. La profesora Bat abierta al 12, Going Crazy. Último 50 metros se impone el 4. May Girl con Armando Claudio Gladys. Varios cuerpos de ventaja sobre el 12. Going Crazy. Y cruzaron el disco.